Reivindican el derecho a cazar, una actividad, dicen, incomprendida por quienes no se acercan a ella. Las amenazas vienen de gente que no sabe lo que es la caza, de gente que vive en las ciudades y se basan en maltratadores, muchos insultos que nos dicen, y no saben lo que es la caza, no saben qué representa la caza. Un millar de cazadores justificaron así una práctica que es también un modo de vida y que defienden por todo lo que supone para el medio rural. Procuramos respetar la ley hasta máximos increíbles, bien es cierto que siempre hay algún desalmado que nos hace mucho daño porque indudablemente furtiveando nos molesta enormemente, pero para eso es que caiga todo el peso de la ley. En la actualidad en Valencia hay unas 8.000 licencias de caza. Creo que nosotros somos los que más cuidamos los animales, la caza, la pasión por nuestros perros. El Partido Popular argumenta en su defensa la riqueza que genera. Por lo tanto el Partido Popular dice un sí a la caza claramente y a todas las actividades de aprovechamiento del medio rural y que además suponen de verdad unos ingresos importantísimos en la explotación de sus cotos, en la visita de los cazadores, en la actividad económica, de hostelería, actividad incluso comercial de tiendas y de actividad de caza. Ahora, cansados de insultos y amenazas han salido a la calle, no será la única vez que lo hagan si las críticas injustificadas no cesan.